Yo por ti Desde aquel momento quisiera detener el tiempo La peor decisión de mi vida fue decirte adiós ¿Dónde estás? W, Yandel, Enrique Iglesias Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus cigarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me has echado al olvido Y la suerte se me escapa en mi suspiro Y tú te bebas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedazo Y yo W, Yandel Yo por ti Llegando todo el día Deja ya la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la agonía Por ti yo vivía Sin ti yo nada sería De repente hablas conmigo un toto Que me vuelvo yo loco, loco Porque lleno tengo tu piel Contigo fui fiel Y ahora vivo con el problema de tenerte tan lejos Y tú me has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Viviendo de recuerdos Y la vida se me rompe en mil pedazos Y yo Lloro por ti No puedo seguir Despertando aquí No Me es que parto solo Si no te tengo lloro No No puedo seguir Despertando aquí No Me es que parto solo Si no te tengo lloro Y es que no encuentro una salida Ni la forma de curar estas heridas Y yo Lloro por ti Viendo que lo nuestro tiene el rumbo en medio Lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Es que no dejo de pensar cuanto te quiero Lloro por ti Lloro por ti El duodinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Nesti Sencillo El profesor Gómez W Yandel No puedo seguir Despertando aquí No Me es que parto solo Si no te tengo lloro No 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 puedo seguir Despertando aquí No Me es que parto solo Si no te tengo lloro Si no te tengo lloro No 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 Gracias por ver el video.